En esta ciudad que no es la tuya, cuántas calles que no has caminado, no te conducen a barrios que no conoces, llenos todos con las casas que no habitas, con camas donde no duermes, baños que tú no encharcas, espejos que no te reflejan y roperos cuidando las camisas que no te pones. Con la calla a espaldas de la prisa empieza a marcar, amanecer y en la piel desnuda de calor me vuelvo a despertar y a caminar por dentro del dolor y continuar viviendo la ilusión perdida. Dejo atrás las puertas que no cierran nunca su llorar, Llevo puesta el alma que nunca se dejará lavar, Así es feliz, con mugre decir que ayer el sol de tanto caminar sin rumbo. Y seguir los pasos hasta aquí, donde el alma tiene una canción, Luego una cerveza, una mujer y seguir cantando la razón de vivir. Y esto es así, hacia hasta anochecer y amanecer, De nuevo con la calla a espaldas. Y seguir los pasos hasta aquí, donde el alma tiene una canción, Luego una cerveza, una mujer y seguir cantando la razón de vivir. Y seguir los pasos hasta aquí, donde el alma tiene una canción, ¡Gracias!